¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM. Y bienvenidos a una nueva vida. Pues nosotras les queríamos grabar desde que nos levantábamos y todo eso, pero una niña quebró nuestra cámara. Yo. Porque yo les quería grabar un vlog. La quebró. Entonces desde la mañana lo agarré. Solo se grabó un clip donde digo, hola, buenos días, no borra. Y luego se me cayó al piso y ya no reacciona. Y mientras hay que grabar con el celular. Y ahorita, bueno, como ustedes saben, hoy es Nochebuena. Nos acabamos de arrancar de la casa porque vamos a ir con una amiga de nosotras que nos va a maquillar. El día de hoy yo me vestiré diferente. Dije, yo quiero algo diferente. Siempre todas se visten de que he vestido rojo, falda de cuadro. Dije, no, yo quiero algo diferente. Yo también, o sea, siento que nos vamos a vestir como en los ochenta. Y es color morado. Yo nunca me he vestido morado en Navidad. Pero bueno, vamos a ir a maquillarnos. Vamos con la que maquilla. Ya casi llegamos a la casa. Ya están empezando a maquillar a Dafne. Y es Debbie, nuestra amiga. Dafne se maquillará en tonos morados y rosas. Ya me he terminado de maquillar a mí. Y ahora sigue mi hermana. De cejas negras, cabello rojo. Sí. Me pueden poner... ¿Cómo se llama? Katsu. Katsu. Ay, me amo estos vasos. Katsu. Y queso. El queso también quedó al queso. Sí, está bien. Gracias. ¡Yay! Como pueden ver, hicimos una breve parada para comer porque tengo mucha hambre. Y nuggets. Vamos a ver. Ahorita vamos a dejar de grabar porque vamos a comer. Mientras manejamos. Ahorita vamos a la casa de mi hermana Nani. Que no más quiero coger varias cosas. Sí. ¡Pale, pale! Se nos va a quitar el labial, pero bueno, tenemos hambre. Bueno, ya lo macho. Pero bueno, va. Llegamos a la casa y como tenemos una terraza arriba, pasamos a los perros ahí arriba. No pueden estar en el porche porque luego van a ser muy buenos y van a venir familiares. Es la primera navidad que se va a hacer en mi casa. Bueno, no es mi casa, es la de mis papás. Pero es la primera navidad que se va a hacer en la casa de mis papás. Ahí está el pinito. Miren, les voy a enseñar el arreglo que me trajo Lepari. Los que me hicieron el arreglo de mi fiesta, aquí les voy a enseñar. Y también me trajeron por navidad y aquí está. ¡Vean, qué bonito! Voy a dejar sus redes sociales por si ustedes buscan así arreglos para sus fiestas, bodas, quince. Están muy cool. Y ahora... Ahora tengo que arreglarse. Es plancharse el pelo y yo me voy a hacer curlis. Y Melissa les voy a hacer dos colitas. Vean el pino. ¡Guau! Y ahí hay más regalos. ¡Qué cool! Imagínense, de esos niños riquillos, esto es lo que le trae Santa. Pero bueno. ¡Vámonos! Miren. ¡Libros! Y aquí tengo más libros. Muy bonito, Lulú. Aquí tengo unos cómics de Batman y Gatubela. En la outfit ahorita se los enseño. Ya cuando estemos bien arregladas... Bueno, me voy a arreglar. Mi hermana también le va a hacer unas colitas. Y ahorita regresamos. ¡Sucos! Como ven ya estamos arregladas. Mi mamá también ya está arreglada. Y mi mamá, como toda buena anfitriona, ya arregló porque aquí se va a venir toda la fam. ¡La fam! ¡J.M.! También estamos vestidas como de los 70's. Miren, primero yo. No produzca... ¡Qué guapa señora! Sigo yo. La más mensa. ¡La que rompió la cámara! ¡Quintanilla! No me quedan los tacones, entonces tengo que caminar un poco extraño. Pero todo bien. ¿Qué onda? Mi princesa. Esas que se ven hermosas. Puede ser. ¿Se peinaron también? Ah, no. No, nosotras. Nosotras o las buenas. Bueno, yo la peiné a esta. Se ven hermosas mis princesas. Ella es mi abuelita la que más amo. Ay, chiquita. Yo también. Y miren, no digas mentiras. ¿Cuál no digas mentiras? ¿A quién amas más? ¿A Robert Pattinson o a mi abuelita? ¡Qué men! La otra vez le dije, Dafne, si te dijeran, es esa persona que está allá, toda llena de excremento. Tienes que abrazarla y besarla así. Y conocerás a Robert Pattinson. Y dijo que lo haría. Pues yo no voy a perder la oportunidad. ¡Es mi ídolo! Te lo compraré, hijita. Pues yo lo pedí en el intercambio. Yo pedí un cartón de Robert Pattinson. No, cartón, no, en carne y hueso. ¿Para qué quieres un cartón? Tengo que conformar con algo. ¿Es sola hora de comida? ¿Es sola hora de comida? Ajá. Ahora falta mucha gente por llegar porque, pues, ya saben, las tradiciones familiares de siempre. Voy a pasar la mitad de mi día con esta familia y la mitad con el otro. Y ni siquiera se llevan bien con esta familia. Así es. Les falta mucha gente por llegar. Pero ya llegó el hermano de... La familia del hermano de mi mamá. Y... Bueno, de comida tenemos espagueti. Y pierna, ¿dá que sea Alexa? Sí. Pero bueno, espagueti y pierna. ¡Chau! 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 Mi abuela tiene hijas borrachas. ¡No me he encantado con la verdad! ¡Ah! Para que veas. No, yo voy a tomar! ¿Qué? Pues, yo también. Ignacio voy a tomar... ...ILTRANQUILIZANTE. ¡hi! bien hi vamos a ver quién se sabe el tic-toc o sea ahora las modas es bailar bailes de tic-toc el día de hoy no va a sentir escorpión dorado vamos a hacer unas preguntas a el integrante de los molina preguntas incómodas quién es tu cuñada favorita evidentemente suegro o suegra pobre mi mamá nadie la escoge nadie pregunta sin cómo preguntas incómodas a mi hermana cuál es tu hermana favorita ninguna los de perfil para vernos para aparecernos voltea no, volteen para allá Yo me voy a preparar un café Melis ¿Quién se prepara café en Nochebuena? ¡Levante la mano los que tiran la cámara! Ya, Laura, estamos haciendo preguntas incómodas ¿Quién es tu sobrina favorita? ¡No puedo decir eso! O sea, si tienes ¡No! Tío Jorge ¿Quién es tu sobrina favorita? Las todas que tengo ¿Y tu hija favorita o hijo? No, los tres Esos tres, los tres son Mentira Mamá, ¿Quién es tu hija favorita? Las tres Mentirosa No, son las tres A ver, si te ríes es porque es Nani ¡Hey! Papá, ¿Quién es tu hija favorita? A ver, si te ríes es porque soy yo Si te ríes es porque es Nani ¡Ah! ¡Se rió conmigo! ¡Conmigo! Crueba nuestro abrazo de feliz navidad ¡Ay, mi chiquita hermosa! ¡Te amo! ¡Ay, mi chiquita! i'll be cruising in my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win huh not likely i'd be taking shots yeah cold-blooded icy watch your numbers grow is what i call sightseeing in the front row aparte los ojos si juan ven the camera is going to be a cafe wow wow there you go 1,2,3 1,2,3 wow electrónica a ver con Rian voltea ah pero este tijito esta al rato te enseñamos es eléctrico eh 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 no puedes usarlo no no estoy bien es tu papá es tu papá es tu papá ahora si grabalo me te van a regalar algo para darle aquí yo se voy a comparar yo si se voy a referir mis expresiones ma gracias no tengo miedo que lo abra que lo abra que no 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 ¡No! ¿Qué? ¿Contaminación? ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! Dame la cámara. ¡Abra! ¡Que no abra! ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Será lo mismo? ¡Ah! ¡Lacho! ¿Qué? ¡Mande! Mi abuelito, ¿mande? ¿Será una bicicleta? No, es un puro. ¿Qué? Es un perfume. ¿Para que ya no se lo robe? ¡Para que ya no se lo robe! ¡Ya no se va a robar el dejo! ¡Ya no se va a robar el dejo! ¡Porque te voy a prestar lo que quieres! ¡Te lo pongo todos los días! La taca va a ser para mí. ¡Para el casino! ¡Para el casino! ¡Para el casino! ¡Para el casino! Los dos nada más. Aquí no hay de otra. O los Molina o los JM. ¡Todos! ¡Todos! ¡No, no, no! ¡Alexa! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Te doy mi fur? Bien, te voy a gustar. Estos son los regalos para los niños chiquitos. Ahorita va a venir ya el intercambio. En el intercambio, cada una va a actuar a quien le toque. Hay que reciclar la bolsa. Chaquetón. Para Nueva York. Nueva York, ahí te voy. Bota blanca. Yo pensé, le he quitado rosas. En el mercado, carnal. Así será. Ya, ahora. Guarda la bolsa, hermana. Se recicla. Alexa. Ya tengo todo Michael Kors. Primero. Y mi abuelita. Aquí tiene buena. Ven, Alexa. Tu regalo. Para Jorjito. 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 Para Jorjito. Hola, Jorjito. Mira, te compramos. ¿Quieres un regalo de tus tías? Panito. Es para panito. Ya, pobrecita, mija. Abri, no, no. ¿Qué lo abra? Una novia. Ya tengo. ¿Qué? ¿Robot? Un robot. ¿Robot? ¿Qué? ¿La cara imbécil? Acabas de perder la novia. Sí. Amanda. Están volviendo las uñas. Un robot. Un robot. Joana. Jorjito. ¿Qué gachas? ¿En serio? Pobrecita, en mi reina. Nadie como quiera. Foto. Espera, espera, espera. Este también es Dybala. ¿Quién está? Que lo abra. Que lo abra. No, no, no. No. Nintendo 64. Es paquillaje. Para tu peinado. ¿Qué? No. Es un avión. Es un avión. A ver a la cámara A la máquina Ahorita lo abrimos Llávalos para allá Ahora sigue El pelón del micrófono Ah perro A ver ponte los ¿Toni está? Ah Nani Una música te sigo con Una bolsa Una bolsa La modelo Sigo yo a mi hermana Daphne Sigo yo a mi hermana Sigue mi hermana Díganlo Es el cabrón No se lucio Se lucio Siempre melusco Un playstation Un APSP Es el baño de piezas, de 4,000 piezas, uno de los intercambios. Meili, explícanos la dinámica. Todos pongan atención, va a empezar mi abuelita, pero cuando uno pase va a tener que hacer mímica, no puede hablar, solo mímica, ¿ok? Diciendo a la persona que le tocó, sonidos no. Ya. ¡Mi mamá, mi mamá! Juanito, ¿qué estás pasando? ¡Ándale, Leti! Una, dos, tres. ¿Melisa? Melisa. Foto. Foto, acá volten. Ya te pones en tu teta, mamita. Una, dos, tres. Mi teta. ¡Nani! ¡Ya! Voy a hacer una teta. Papita, tiene hambre. Fue lo que tú pusiste ahí. Que lo saque. Porque nadie me hizo coro. ¡Qué! ¡Dulci bota! ¡Dulci bota! Ya no hay más. ¿Qué? Se emarró. Meli, ahí ya son más de 500 pesos. Se la va a liar. ¿Quiénes faltan? Meli. ¿No? ¿Tal yo? ¡Dulci bota! ¡Dulci bota! ¡Dulci bota! ¡Dulci bota! ¿Quién me rateó el cuarto? Ven, amme. Voltea por acá. No, no, voltees a otro lado, ¿ok? Ahí. Ahí quédate. Tensión. Una cámara nueva, porque la otra la quedó, una cámara nueva, una cámara nueva, una cámara nueva, una cámara nueva, ve a traerme, no te, no voltees, una, dos, tres, ah, paso cuarto, beso, 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 quiere llorar, 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 está tentando, abrazo, 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 beso, mire un 85, claro, muy bien. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Bueno chicos, este fue el video de hoy, espero les haya gustado Les queremos mucho Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram Yo soy como DafneJM O DalisJM Y en Facebook como HermanasJM No se olviden de suscribirse, darle like y comentar lo que quieras Ya saben, eres libre ¡Nos amos!